Esta es la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinuano, sin mucha plata, quiere ganar. 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 Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Saludamos a todas las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de Montelíbano, departamento de Córdoba. Primera balota, el número cinco. Número seis en la segunda balota. Número dos en la tercera balota. El número ocho en la cuarta balota. Cinco, seis, dos, ocho. Cincuenta y seis, veintiocho. Es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Mañana tiene doble oportunidad de ganar. Recuerde, juegue El Sinuano. Si mucha plata quiere ganar, feliz noche.